Mucho no sé, ¿qué es el Frank? Alex, para los más chicos, estamos hablando del GTA. Sí, ese sí, el GTA V. Y el que habla es un usuario que se puso a diseñar el William de Franco Colapinto para enunciarlo en el juego. Ahí lo escuchamos dando la explicación. A ver, este es el juego, ¿eh? Este es el punto de vista de Colapinto, del jugador del GTA. Hermoso. Se sube el auto. Y escuchen lo que viene, prestenle atención. Esta recreación se ha ido maravillosamente, la vista de la cabina, todo hecho con un realismo extraordinario. Y además lo que ocurre en este juego es que va circulando por una ciudad, digamos. Son paisajes que se supone reales, claro, no va por un circuito. Interactuás con el mundo, como el GTA, un juego mega conocido, pero vas interactuando con el mundo. Ahora estás manejando, pero es un juego donde vos te bajás, interactuás con el mundo, con los negocios que tenés alrededor en la ciudad, con otras personas. ¡Qué papo! ¿Qué es esto? ¡Qué divertido! Yo quiero jugar. Yo también, pero que te la choco a los 200 metros. Yo también. Pero bueno, no. No, pero es impresionante. Y es el diseño del auto. Y no teníamos el otro video, chicos. Y ese... Está complicado. Y la interacción que tiene Colapinto como personaje ahí también es buenísima para este juego. Sí, estaba el otro videíto. De hecho, Santi me lo había mandado, así que ahora lo vamos a poner. Claro, bueno. La parte que él baja de su auto en una estación de servicio, como cualquiera de nosotros. Y yo puedo ir de... ¿Ahora puedo jugar a esto en mi casa cuando me voy de acá? Claro, estamos tratando de rastrear porque yo también tengo una gana de cuando llego a mi casa sentarme con esto. Pero es una web, mi pregunta. Eso. No, en teoría debería ser una descarga para el GTA V, que es el juego. El juego es reconocido. En computadora, no en la consola. Y ahí podrías bajarte este parche que todavía, entiendo que todavía está en fase de desarrollo. Sí, debe ser. Pero seguro en algún momento va a salir y va a ser furor porque es una recreación maravillosa. Inclusive ahí vemos también, y apareció otro video también con la imagen ya, con la decoración del auto como estuvo en México y en Brasil. Claro, claro. Con la conocida casa de Ponercio. Con la amarilla. Exactamente. Ahí te lo rendí, Santi, para que veamos el momento en el que, claro, como el que diseña puede hacer que con la pinto haga lo que quiera en el jueguito, baja en una estación de servicio, pide agua para el mate, pide mate. Digo, eso es lo que termina casi... Mirá, ahora sí, mirá. A ver, escúchelo, a ver. ¿Dónde para para comprar agua para el mate? No puedo reconocer la zona. No sé si me suena por las palmeras a Don Torcuato, pero no está confiado. Miren, escúchelo. ¿Se le ve la cara? No. Hola, Che. ¿Me darías agua caliente para el mate? Hola, Che. Hasta se parece la voz. Hola, Che. Me darías agua caliente para el mate. Es hermoso. Hasta se parece la voz. La pueden llegar a hacer, si quieren. Con inteligencia artificial. Muy bueno. Totalmente. Ahí se sube. Listo. Es el lobo no mate. Para agregar un atractivo a los que les gusta este juego, ¿no? Tenés un anclaje propio, un corredor propio. Como dice Fran, se está desarrollando ese parche, pero son cosas que suelen ocurrir en los juegos de consola o, en este caso, es un juego muy popular en GTA. Ahora le podés agregar el aditivo que tenés a uno propio. Mate amargo toma cola pinto. Ya desde la segunda carrera en Azerbaiyán apareció ahí en los boxes con el mate. Sí, como toda persona de bien. Y él le explicaba a su mecánico, ¿no? Este es mate. Y se endulce. No, no. Azúcar, no. Decían, no sugar. Bueno, eso porque es cola pinto, pero se puede. Se puede azúcar. Sí, igual soy de su equipo. Soy de su equipo. No, no, con azúcar. Yo soy de su equipo. Yo no tomo mate, pero... Ni azúcar ni suyo. Peor. Eliminada la cumpleaños. ¿Cómo no va a tomar mate? No, tomo si me comparte alguien, pero no soy de hacerme un mate, ¿no? No soy de... Porque no probaste el mío que tiene coco y cosas. No, no, me gustan, ¿eh? De hecho, acá le robo algunos, todo, pero robo, robo más. Sí, sí, las que le empezamos a poner coco, arruinamos la... Yo no le digo a mi papá que le ponga coco. No, no, no. No, porque mi papá me deshereda. Sí, claro. No, pero hace bien a la panza. Sí, pero hace entre nosotros. No, pero se le puede poner... Así como en Estados Unidos le llaman barbacoa, pónganle otro nombre a la infusión y toman con lo que quieran. 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 Ahí lo tenés. Ahí lo tenés al señor Talibán del Mate. Gracias, Brian.